209 209 209 209 209 209 209 219 219 229 229 229 239 239 229 239 239 239 249 249 249 259 249 259 259 259 269 269 269 269 279 289 289 28 29 29 30 30 31 32 32 32 33 33 33 33 33 33 35 35 35 38 35 36 37 38 38 38 38 39 39 40 41 41 Esto es lo reportado por escrito en el breve Kronikon Northmanicum, y en aquellos eventos, señores, en aquellos eventos, los portaremos. Y nosotamos, contando mi la gran historia, con nuestras batallas, y nosotamos vivos los grandes eventos que han solcado estas terrenas tarantinas, señando, en los secos. Suoni di corni, ordini gridati, secchi e decisi, standardi che sventolavano a segnalare identità, cavalli e schiere che si muovevano, il silenzio era rotto, la batalla ebbe inizio. Y nosotamos, contando mi la gran historia, con nuestras batallas, y nosotamos vivos los grandes eventos. Y nosotamos, contando mi la gran historia, con nuestras batallas, y nosotamos vivos los grandes eventos. Y nosotamos, contando mi la gran historia, con nuestras batallas, y nosotamos vivos los grandes eventos. Y nosotamos, contando mi la gran historia, con nuestras batallas, y nosotamos vivos los grandes eventos. ¡Gracias! 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 ¡Mea mecum luddit virginitas! ¡Mea medet rudit simplicitas! ¡Hoo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! y todos arredos globos, globos, amores por peredos Sile, filomena, pro tempore Surge, cantilena, te pectore Oh, oh, totus floredo Y andamore, virginal y totus arredos globos, globos, amores por peredos Tempore, brumali vir, patziens animo, vernali nasi, viens Oh, oh, totus floredo Y andamore, virginal y totus arredos globos, globos, amores putereo Y andamore y andamore ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡GM 키下面! ¡Dinocchio! ¡Basta la testa! ¡Maldonado! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video